Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Me encuentro con el gobernador del departamento de Caquetá, el doctor Álvaro Pacheco Álvarez a quien le vamos a preguntar precisamente cómo avanza esta cumbre de gobernadores aquí en la ciudad de Florencia Doctor, bienvenido a Caquetá Noticias y lo miren y lo escuchan los seguidores de Caquetá Noticias Yo en un saludo especial a todos los seguidores de Caquetá Noticias muy complacido y contento de poder entregar un balance de nuestra cumbre mundial por la protección de los climas y los bosques más de 260 delegados internacionales empiezan a llegar los gobernadores de Colombia llegó el gobernador de Santander, Didier Tavera y esa tarde hacen arriba otros gobernadores que están interesados en apoyar el tema de la deforestación en Colombia como una política de Estado, sobre todo que con los gobiernos subregionales seguir trabajando en ello yo creo que avanzamos sustancialmente en el tema y de verdad me siento muy complacido agradecemos a todos ustedes los cubrimientos, el comportamiento de la gente de Caquetá están muy contentos, se han sentido como en casa, por eso ustedes escuchan los múltiples agradecimientos pero este agradecimiento más que para mí es para la gente de Caquetá mostrando lo positivo, lo bueno nuevas alternativas, nuevos proyectos sustentables, sostenibles y yo creo que en eso gana la Amazonía, gana Florencia, gana el Caquetá y gana Colombia Gobernador, lo han felicitado los otros gobernadores por la realización de este evento aquí en la ciudad No era fácil, es decir, es un evento que venimos con largas jornadas de trabajo hoy se dan los resultados muy positivos, de verdad me siento contento se nota la alegría de todo el mundo, estamos integrados aquí en la Universidad, Cámara de Comercio, Corpo Amazonia la Gobernación, la Alcaldía, todas las instituciones, los medios de comunicación trabajando a un mismo objetivo que es la preservación del clima, de los bosques tropicales pero también mostrar la cara amable de Florencia y el Caquetá y su gente una gente trabajadora, una gente buena que queríamos mostrar temas positivos cumbre mundial que jamás en la historia yo pensé que íbamos a poder realizarla y que hoy por hoy estoy seguro mi compañero Didier que está aquí acompañándonos está muy contento, dice Álvaro, lo felicito Caquetá va para adelante y eso me llena de mucha energía y de mucha confianza para decirle al mundo que en el Caquetá seguimos proyectando y trabajando en la protección de los climas y los bosques tropicales Gobernador, vendrá el señor Presidente de la República Iván Duque Márquez a precisamente la culminación de la Cumbre de Gobernadores Está confirmado, vamos a ver con el poder de Dios seguimos trabajando lo más importante de todo es que esto es una suma de esfuerzos está que esto es una política de Estado queda bien Colombia, queda bien el Caquetá y pues que mejor que sea un departamento intermedio como el nuestro, el más deforestador del mundo quien está preocupado por esta política y llama la atención a nivel mundial Gobernador, nos han escrito que le preguntamos precisamente a usted que es el realizador de esta Cumbre de Gobernadores ¿de qué le sirve al departamento de Caquetá? Esto le sirve al departamento de Caquetá que estamos en el huracán del mundo pero a favor, hay empresa privada hay donantes que quieren que desde el territorio, con las organizaciones sociales con los líderes sociales, con las juntas de acción comunal con las comunidades indígenas, con los afros, con la sociedad civil pueden articularse estos procesos para tener proyectos alternativos sostenibles que generen sustento a nuestras comunidades y también seguir llevando a cabo esta gran política ambiental por el respeto de los bosques, de la flora, de la fauna de nuestras fuentes hídricas, de nuestro ecosistema el respeto por la biodiversidad amazónica que tenemos que yo creo que hoy por hoy tiene los ojos y la atención del mundo y para mí eso es grato Muchas gracias al gobernador del departamento del Caquetá al doctor Álvaro Pacheco Álvarez quien da a conocer cómo avanza esta cumbre de gobernadores aquí en la capital del departamento del Caquetá y también ratificó precisamente la visita del señor presidente de la República Iván Duque Márquez mañana a la capital del departamento del Caquetá a realizar el cierre de esta cumbre de gobernadores al igual que viene a realizar el taller Construyamos País aquí en la ciudad de Florencia Soy Martín Informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas Por primera vez en Florencia Este sábado 4 de mayo Gran concierto de Madres En vivo el finalista de Yo me llamo El poeta del pueblo Joan Sebastián Ahora sí da en serio Ya está terminado Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Florencia? Les habla este humilde servidor Joan Sebastián de Yo me llamo finalista 2017 y bueno, quiero invitarlos este 4 de mayo para que me acompañen a cantar esas canciones del poeta del pueblo Vamos a estar allá conquistando muchísimos corazones y bueno, rindiendo un homenaje bien especial a esas mujeres que tanto, tanto, tanto amamos y que tanto queremos así que allá los espero este sábado 4 de mayo junto a la mejor viejoteca les envío un fuerte abrazo como siempre y adornadita con canas por esos caminos van disimulando sus penas es mi madre, mi mamá así que les envío un fuerte abrazo no lo olviden este 4 de mayo, Florencia Dios los bendiga y que estén muy bien chas te amo gran concierto de madre sábado 4 de mayo en Patio Bonito amame